Bertín Osborne se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas, y todo gracias a la última publicación que ha compartido en sus redes sociales. Por eso, su hija Alejandra no ha podido evitar responderle públicamente. Hace unos días, todos los focos se pusieron encima de este conocido presentador de televisión. Y es que durante su última entrevista en Déjate querer, no tuvo ningún reparo en asegurar que no sabía si había estado enamorado alguna vez. Algo que no le sentó muy bien a Fabiola Martínez. Tras estas polémicas declaraciones, tanto Bertín Osborne como algunos de sus seres queridos no tardaron en salir públicamente para aclarar este lamentable malentendido. Conociendo a mi padre, no creo que se refiriese a que no la quería, aseguró Eugenia, hermana de Alejandra. Ahora, y con este tema aclarado, Bertín Osborne ha vuelto a incendiar las redes sociales con un polémico comentario. Y es que el empresario no ha podido contener su indignación al enterarse lo que una profesora de Jerez quiere hacer. Por eso, su hija Alejandra no ha tardado en acudir a su perfil de Instagram para unirse así a la opinión de su padre, ¿cómo se lo explicas? Bertín Osborne no ha tenido ningún problema en compartir con todos sus seguidores una opinión muy personal sobre una de las polémicas que se han generado en los últimos días. Y es que el padre de Alejandra no ha podido evitar enfadarse tras escuchar una grabación en la que una supuesta educadora le pide a sus alumnos que no celebren el Día del Padre. Como era de esperar, Bertín Osborne no ha tardado en publicar un vídeo en su cuenta de Instagram donde da su más sincera opinión al respecto, estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de una señora que por lo visto es educadora de un colegio de Jerez, le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias son de otra manera. Tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Tras estas palabras, Bertín Osborne no ha podido evitar hacerse varias preguntas al respecto. Y es que no entiende el motivo por el que sus hijos, y el resto de personas no pueden celebrar esta fecha tan señalada. Y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿El de la Madre con bigote o qué va a celebrar esta tía? Se ha cuestionado el padre de Alejandra, antes de preguntarse quién es esta loca y de qué manicomio se ha escapado. Finalmente, Bertín Osborne ha asegurado que, si él fuera el padre de esos niños, los sacaba del colegio de forma inmediata. A saber lo que les está enseñando esa tía, ¿nos hemos vuelto locos todos o estoy loco yo? Esto es el colmo. Como era de esperar, las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar. Aunque, sin duda, la que más ha llamado la atención ha sido la de su hija Alejandra. Y es que, al igual que su padre, no entiende por qué el Día del Padre se ha convertido en un problema. Papá, ¿qué razón tienes? Ha asegurado la joven. Según ha confesado Alejandra, su hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas? Se ha cuestionado a través de esta red social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!